Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Azúcar light para no engordar. Yo no tomo azúcar amigos. Casi. No es boca azúcar es la que consumo. Isla Ponce. Antonio Cárdenas. Las pancitas. Seguimos 3 a 0. La mejor pancita de. De México. De México. Ahí en el. Metro de. Metro Guerrero. La línea verde. Gracias amigo Cabrera. Aquí. La verdad. Estamos pasándola bien. Aquí en. En La Paz. Como siempre. En todos lados. Nos reciben. Con los brazos abiertos. Los 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 abiertos. seguimos aquí en la partida 3 a 0 han estado platicando aquí de la paz en este millón bolas millón y esta mesa es una una mesa gabriel de las primeras gabriel y raimundo muñoz otra carambola más cobroso le ganó 30 a 11 a casquillo y van los sales 30 a 10 aunque usted no lo crea 30 días al maestro harry zamora serie de 14 la serie mayor la lleva rosales de su vez hay premio mayor al tiro mayor el premio mayor para la serie mayor siquiera haciendo la rito 2 más para el mundo llega a 5 bueno no van a ver cero que hay premio para la serie mayor samuel ramos vamos patadas de sal primera carambola guadalupe cruz maría a la serie a la salud 2 2 2 6 aparece una trabajo de la tradición y una que se oferta miren qué gran oferta enviados ciertas estrellas bueno que sea la más envidia unas 10 una de perdida esperamos no nos perdamos ningún detalle de ésta de este torneo vamos a tratar de cubrirlo como siempre al 100% menos otro torneo más estuvimos en los mochis nos trasladamos a cubrir acá no regresamos a la ciudad de méxico y ahora ya estamos en la paz regresamos nos vamos a guadalajara llegamos de guadalajara y nos vamos a colombia y todavía hay es más amigos hay grandes torneos que tenemos en fuerza ya ya no se los iremos informando porque me dijo un amigo ya no ya no digas tantas cosas porque no por eso te echan a perder el caldo no sé qué se refería estos grupos estamos en fase de grupos que buen partido si esto bueno ese partido de iván rosales yo creo que iván rosales ha de ser este ídolo del mexe el mexe siempre me dice que buen jugadores es el maestro rosales posible gran maestro serie de 14 para rosales miren esa jugada de de tabla de del maestro carácteca que se pasa se pasa por un carácter no la idea lo investigamos por crisis del carácter carácter no no voy a ir por crisis del sencillo el sencillo porque es la máxima potencia la máxima potencia porque es el carácter que el carácter que vamos a investigar y dentro del mundo rápidamente leyendo la mesa tierra suave y ver dónde dónde está dónde la mesa tiene más velocidad menos velocidad los ángulos todo eso es lo que debemos de hacer no como hace rato que me hace rato me comentaba un este un aficionado que las mesas que estaban fríos que estaba jugando mal que no sé qué no pues es que las mesas no tiene nada que ver no hay nada que ver con las mesas estos jugadores están preparados para jugar en cualquier mes amigos hay que saberlas leer y aparte como una vez me dijeron no te quejes de las mesas porque la mesa es para los dos así que en vez de quejarte hay que hay que aplicarse a la mesa y si ciertas veces imagínense el que gana siempre hay que buena mesa el que puede no que no sea tan fea no más bien hay que acoplarse a la mesa eso eso lo dijo una vez el maestro marcos a los ángeles me lo explicó muy bien y di un ejemplo y más a un jugador de talla internacional que se estaba quejando le dijo bueno no se lo dijo él directamente pero de entender de que no hay que quejarse de las mesas de las bolas las bolas y las mesas son nuevas no da el paño todo es nuevo no hay que quejarse y dio la demostración no más jugando cinco partidas a gran nivel en vez de bajar creo que cada vez iba más fuerte el maestro sanetti y demostrando porque los jugadores de detalle internacional como ellos no les interesa si están buenas o no para eso los tiros de calentamiento por eso hay que tener hay que tener cuidado con eso los tiros de calentamiento son para descifrar la mesa y eso que les comento lo escucho a cada rato amigos a cada rato que dicen que no que esto que el otro nuevo no les explique por qué no porque no debemos de quejarnos que va a tirar hoy jugada en línea y se va hasta el fondo hasta el fondo y yo creo que ya no va a llegar te va a bajar otra jugada en tabla al karateka y llega a su caramola número 9 9 a 1 se vive tan nada dice ese mes no sabe de billar no si juega bien pero un poco más de 2.300 y aproximadamente tiró tiró para eso más de 2.000 yo no estoy llevando los promedios porque pues imagínense estar aquí transmitiendo llevando promedios y esto es imposible solamente ponemos el marcado y eso hicimos ya el marcador porque muchas veces las tradiciones y como van como van como van como van ahí tienen el marcador muchas veces hay algunos que están viendo el marcador todavía preguntan como van como van a la patita uno de los candidatos están en las finales y el título es este jugador al mar a dejar de ver las siguientes partidas les informó y si pierdo otra no hay ningún problema no hay ningún problema que partida que partida que partida que partida no hay ningún problema si ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Cuál? Sí Son seis Son dos peretas Doce por seis Bueno, el maestro Raimundo llega A la once De Karateka Dos En su tiempo Marca Litla representaba Roberto Rojas Sí Las mesas Elit Empezaron a salir por eso De Karateka Se le están llegando Todas Yo creo que Yo creo que el maestro Karateka No quiere que lo grabe Hace rato como que se acercó Y dijo No, no, no No me pongas ahí Pero pues las mesas están marcadas Para Para llevar las partidas Ya están asignadas las mesas En la siguiente partida Vamos a llevar al maestro Javier Vera Javier Vera Va a jugar Javier Vera Va a jugar Alexanu Salazar En la otra Después de esta Sigue Va a entrar En maestro Almaraz Saludos Ramón Castillo José Campillo Dani Lugo Y Armando Contreras Saludos al maestro Ketlas Un gran amigo Es que Que Gran maestro Maestro de maestro Saludeme al maestro Señor Ketlas A ver Sigues en España Amigo Corona Ya Ya no tomes tantas clases Vas a acabar Aquí he hecho un monstruo Vas a acabar con todos Amigos Corona Saludos al gran maestro Maestro de maestros El español Ketlas Allá está Murcia Murcia España Saludos a todos Los amigos Los vietnamitas Que ya no siguen No siguen mucho Los vietnamitas También coreanos Vietnamitas Todo lo que es América Gran parte de Europa Ya también nos vende Muchos lugares de Europa Amigos Todo lo que es América Desde Estados Unidos Hasta Argentina El billar es un deporte Universal Amigos En muchos lados Se juega bastante Pool En otros lados Quillas En otros lados Tres bandas Pero Son las ramas Del pool De Quillas Tres bandas Libre Así es como Se juega El billar En sus diferentes Modalidades Estoy conocido Más en la De España Dice Jesús Corona Y ahora que fuiste Por tu premio De El tiro Mayor Te desplazaste Allá Para cobrar Tu tiro Mayor De 17 Carambolas Y la 18 La falló Por un poquito Con sus coronas En la emergencia 17 En una copa Del mundo Mínimo Se debe llevar Unos dos mil dólares Dos mil euros Perdón Porque Ahí pagan En euros La copa Del mundo Allí en Las Vegas Nevada Saludos Los ángeles Escobedo Porferio Muñoz Ramón Nojía Saludos 11 a 4 Los ángeles por cierto amigos también síganos en nuestro en esta página de ticto que estamos como pillaron hay new age y también tenemos estamos subiendo vídeos cortos también también tenemos muchas jugadas ahí nos pueden seguir el tiktok por cierto te voy a hacer un en vivo aquí de tiktok con los 5 10 minutitos en lo que sigue esta partida vamos a hacer un en vivo en vivo de tiktok está libre y Bueno amigos, estamos aquí en el Tiktok, vamos a ver, en el Tiktok, vamos a ver, en el Tiktok Vamos a ver, en el Tiktok, vamos a ver, en el Tiktok, vamos a ver, en el Tiktok Vamos a ver En el Tiktok, en vivo, por si nos quieren ver también, nada más unos 5 o 10 minutitos, en lo que le vamos agarrando la onda a Tiktok Ya también nos abrió la plataforma para en vivo, y vamos a aprovechar la plataforma, miren aquí es donde Vamos a ver, en el Tiktok. Dice que aquí en Tiktok, vamos a invitar a uno, tenemos la opción de invitar a uno para que esté comentando con nosotros la partida, si se quieren unir a Tiktok, VillaroneñoH, vamos a invitar a algunos de nuestros seguidores, si hacemos un vivo, en vivo, para estar comentando. Voy a invitar a alguien a ver si encuentro a alguien aquí, es el primer Tiktok en live Y se llama, me dijeron que el que le jugué le dicen el Kung Fu Panda Vamos a hablar. Vamos, vamos a ver si... Gracias. Ya no sé ni cómo se le volcó a Iván. A ver, no le agarro la onda al TikTok, amigos, pero vamos a hacer esto. Es el que quiera participar en el TikTok Live. Si quieren apuntarme, estoy ahí como Villar Online. Es todo junto y podemos hacer una transmisión en vivo en unos 5 o 10 minutitos. Eso también. Vamos a ver cómo lo metemos aquí en las transmisiones de Villar Online. Vamos a ver cómo se meten las cámaras. Y esto va a 3.6 muy rápido porque vamos a estar haciendo varios ejercicios. Bueno, vamos a ver. ¿Ya me han dicho que hiciera esto? Se pueden ver aquí, miren, aquí estamos los ojos que nos detienen. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a investigar bien y bueno, vamos a ver, son los buenos sentidos. Ya me abrió la opción de verir. Posiblemente, piense que posiblemente también hagamos unas transmisiones por TikTok. Creo que ahí en TikTok si hay música y eso no la hace el día. Tanto de la emoción como Facebook, pero vamos a tratar, a lo mejor vamos a hacer las transmisiones también por TikTok. Y ya les estaría avisando. Sería interesante, ¿no? Gracias. 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 Vamos con ustedes en la partida, 14 para la patita, 9 para el karateka. Gracias. 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 Vamos con la partida, amigos. 15 en la patita. Acaba de hacer otra el karateka. y solo llegó a 11, 11 a 15. arriba al maestro karateka. Alguien y solo recado a la 1. descarga de recado carranco, salud, amigo, carranco. formando te que ganó invasamos a los autores. al maestro para sabor a 30 carambolas a 10 creo que creo que los ales tiene tiene que jugar contra por el pase con el maestro luisa veiga en caso de que salió muy sabía seguramente dejarse morado en la otra partida y se tendrá que enfrentar por el paso nuevamente eso sería el día de mañana harry zamora y los años sería la revancha marcador 12 a 15 e por no 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 Juegas A las ocho y media ¿Ganaste? 30 y 17 Va a jugar al vato otra vez Ahorita le digo En unos 3 minutos Hay unos a las 7 y media A ti te toca 8 y media Ahorita le digo 16 a 2 Marqueador aquí en la mesa número 6 Ganando aún en el maestro Raimundo La próxima partida que tenemos aquí va a ser el maestro Javier Vera Y como yo no voy a jugar Se la va a estar comentando para ustedes Iván Rosales Gracias por ver el video 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 De 3 a 5 minutos el receso De 3 a 5 minutos el receso amigos Regresamos con ustedes 17 a 15 Desde aquí desde La Paz Baja California Saludos a mi amigo Adolfo Alzate hasta Nueva York Saludos amigo ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Los que te pases. Gracias. 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 Paisa, voy a ver a qué hora jugué, el segundo juego. Eita que te diga, Iván, él es el que sale. Sí, sí, sí. ¿Va bien? ¿Va? Sí, sí. Ahí va. Ahí va, rápido. Ahí ese paño está rapidísimo, Paisa. Está bien, bueno, la neta, sí. Pero va a estar rapidísimo. Yo pensé que era otra embarca de los rápidos, pero no, está rápido el cobre español. No, hombre, que le va a pegar a muchos ese paño. Casi, casi seguro, paisano. La patita se ve bien, ¿verdad? ¿Va a venir Mauricio aquí o no? ¿Qué? Ahí llegó uno. Mañana. No, perdió el vuelo. Perdió el vuelo en Panamá. Eso. Se distrajo. ¿Cuántos años tiene para ir? Muchos. Es de las primeras... No, más 30, yo creo. ¿Gabres, verdad? Sí. Fíjate, ¿cuántos años tiene? Yo vine a jugar aquí... Unos 23 o 24. Yo vine aquí a jugar una vez. Pero era una bodega, estaba muy bien. No, yo no, yo no. Sigue estando feo, pero ya no está. Ah, ya está. Ah, ya está. Hay su amor. Hay que ponerles como el midrón ahí. Unas columnas. Ah, ahí va poco a poco. No, pero de como estaba... No, pero de como estaba... El Clafón y arriba, la pierna, el Clafón, me ayudó mucho. Y no hay frustración de agua, ni nada. Y agua de mar no se puede dar, acá tienen el mar aquí cerquita. Bueno, no lo conocí por el techo, pensé que estaba en otro lugar, si era de lámina y eso le quita, eso le quita mucho calor también a la lámina, que no es para el horno al piso. Saludos a los seguimos, ventana 15, arriba la patita, saludos Arturo Cázares, saludos Tocayo, Carlos Mercado, saludos, ahora, ahora no me diste aquí a, a este torneo, está bueno, maestro, Carlos Mercado, vemos al Karateka, otra, otra caramelo más del Karateka, buena tabla, buena tablita que acaba de ser el Karateka, llegando a su carbola, 16, la patita no se ha podido despegar mucho, eh, 16 a 21, aquí, aquí lo que está, lo que está muy duro es el calor, amigos, el calor aquí, ya pensamos que aquí adentro estamos en, pues se mueve en clima, a ustedes nada más sale un tantito a la puerta y adiós, termino un rostizado aquí afuera, demasiado calor, aquí en La Paz, Baja California, y bueno, estamos rodeados de mar, y en la mesa número uno, alex Andrés Salazar, Máximo Navarro, vamos a tener esa, y también la de Maestro Vera, Maestro Vera va a ir en esta, en esta mesa, en la escurta, y me toca jugar y bueno la transmisión la tradición no la vamos a cortar vamos a seguir vamos a seguir de corrido porque voy a jugar la partida la va a estar comentando ratitos iván rosales y actualizando el marcador hay actualizas el marcador cuando se termine sí está cerrado y te das cuenta de aquí si está cerrado aquí te das cuenta de la de aquí si está sin ómeda para que está cerrado izquierda pero puedo quitar este yo lo uso para estar viendo lo que yo digo en la 1 gracias luego voy a estar actualizando el marcador ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Iván Rosales. Aquí vamos a apoyar un poco a Carlos Elías, ya que le va a tocar jugar su primera partida del día. ¿Cuánto sale cuadra de segunda, no? ¿Eres segunda, no Héctor? ¿Eres segunda? ¿Pagaste, no ya? ¿Pagaste, no? ¿Pagaste, no? Saludos a Alviar, siglo XXI o XXV, no XXI, creo que se equivocó ahí Oscar Siqueiros. Hasta Culiacán, Sinaloa, claro que sí. Juanjo JJ, saludos. Díganme si ya se escucha bien el audio o hay que ajustar algo. ¿Cuánto sale cuadra? Con cinco. Sí, ya ya está cuadrado. Por ahí le pedimos a la audiencia si puede contestar si está el audio bien o no se escucha. Saludos a Alberto Moreno, el Pinky. Saludos a Alberto Moreno, el Pinky. Muchísimas gracias. Buen partido tuvimos en contra de Harry Zamora. Viene otra jugada similar de Guadalupe Cruz con mucha rotación. Ah, no, la decide tirar corta, larga, corta, larga. Vamos a ver si alcanza a llegar. Va lenta la jugada esa. Se molesta. Porque no llega a esa jugada. La conecta bien, pero no logra darle la velocidad correcta. Vamos a ver si puedo conectar el auxiliar para que puedan escuchar mejor. Gracias. A ver si ya se escucha mejor. Por favor, ahí. ¿Dónde? Sí, ya puedo. Gracias. Gracias. A ver, saludos, saludos, ¿no se escucha o sí se escucha? Vamos a ver, Jorge Mendoza, Olegario González. Saludos, saludos, vamos a ver. Vamos a ver, se escucha, se escucha mejor el volumen. A ver, si ya se escucha mejor los comentarios. Saludos hasta Querétaro. Muchas gracias, Marco. Mañana. Vamos a actualizar el marcador. Perfecto, Lupe Cruz, gracias. Bueno, como les comentaba, esta partida entre Guadalupe Cruz y Raimundo Muñoz van 23 a 17, por ahí. Y bueno, tiene una jugada cruzada con la bola blanca, la maría quiere chocar, chocar, pero una corta esa jugada y de todos modos se ha hecho que se la quitó. Marcador, hace un punto más, llega a 18. No, no está lejos, Guadalupe Cruz está a 5 puntos, 5 puntos de Raimundo Muñoz. Originario de San Quintín, Baja California, Guadalupe Cruz, pero vive en Estados Unidos, en Iowa, me parece. Una jugada con el taquín levantado de Raimundo Muñoz, de tres bandas, Luis Olegar. Por ahí está muy bien, muy buena calidad en ese golpe. Hace un punto más el maestro Raimundo Muñoz. Y bueno, pues estamos todavía en la ronda del primer juego de cada jugador. Hoy se van a jugar también ganadores. Fueron en total 71 participantes en este billar con seis mesas, cinco elitos y una. ¿Y la cuatro? En la dos. Mi Carlitos anda jugando en otra mesa. ¿Ganaste? ¿Qué tanto puedes hacer para hacer una factura ahí? ¿Qué tanto te pones todo? Tienes que te aventar ahorita mínimo 10 minutos. ¿Ocupas la computadora 10 minutos? Sí, es que para meterme al portal, como ya no voy a regresar y es 30, necesito hacer dos facturas para hacer la desgracia. Yo me meto al portal, como ya no voy a regresar. Ah, dame, deja que se me lancen estos juegos y los toquemos, ¿vale? Ah, sí, sí. Sí, ya traigo aquí hasta el momento. ¿Ya? Siguiente. Buenísimo. Siguiente partido en la mesa número cuatro. Santiago González en contra de Alejandro Camacho. Mesa número cuatro. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Saludos, perdón, perdón. Ando aquí organizando, en la organizada. Saludos, este, marcador 24. 24 por 18, a favor de Raimundo Muñoz. Saludos a Eduardo González. Brazo fuerte hasta Guadalajara. Vemos esta jugada con bastante rotación que tira Guadalupe Cruz. Parece que es una jugada correcta. Buen punto. Salve José Cuevas. José Cuevas. Con cinco. Bueno, buen punto hace nuestro Guadalupe Cruz. Tenemos una jugada con poca cantidad de bola para tratar de conectar de tres bandas. Bueno, me parece el golpe. Vamos a ver si logra agarrar el ángulo. Buena la carambola para mí es Cruz. Me queda un poquito complicada esa jugada ya que tengo que agarrar bastante bola para agarrar las dos vueltas y conectar. Sí. 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 Conecta bien. Bueno, no alcancé a ver el tiro porque le llegaron a preguntar algo, pero parece que hizo un buen punto. Esa jugada Guadalupe Cruz. No le gusta la posición del siguiente tiro. Va a ejecutar con bola roja. La jugada de plus. La jugada roja. Vamos a ver. No logra darle el choque esa jugada. Vamos a ver cuántas carambolas hizo el maestro Guadalupe Cruz. Llega a 21 puntos. Aquí dejó, muñeco. Dame un segundo. Te doy un segundo que quieras. Aquí está el maestro Elías Javier Vera. Está preguntando su horario. Juegas en cuanto se termine. La siguiente partida a transmitir es la de Javier Vera en contra de Daniel Benítez. En esta misma mesa se va a correr, se va a dejar correr la transmisión. Y vamos a tener la partida del maestro Elías Javier Vera. Lo vemos un punto de Raimundo Muñoz. Y bueno, una jugada doble vuelta corta porque me parece que va pintando buena. Va estirando, va estirando, va estirando. Saludos a Tlacotalpan, Villar, Club Los Inocentes. ¿Cuántos jugadores? Fueron 71 jugadores. Se van a jugar tres rondas de grupos. Una entre hoy y mañana, otra el sábado. Y el domingo se va a jugar otra ronda para que queden 16 finalistas a muerte súbita. Marcador 26 contra 21. A favor de Raimundo Muñoz. Jugada cruzada. Va a tener el maestro de Guadalupe Cruz a tratar de andarla a la esquina de la muerta. A ver si logra. La mete con bastante atracción y se le va a ir largo. Se tira. Bueno, estamos en la Club Villar Million, aquí en la Paz Baja del Forme Azul. Antes de Villar es el gallo. Puedes ir avanzando en lo que, puedes ir avanzando en lo que, o, si lo ocupo te la pide. Sí, sí, porque. Órale. Aquí mero, ay no, espérame, aquí no. Sí, no, me doy. Aquí mero. Aquí mero. ¿Quién sí sabe o no? Dejen que miera en lo que me... Aquí. 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 Gracias. 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 ¿Cómo lo hacen más grande? Control más. Control y esto. Gracias. 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 gibson avin Gracias. ¿Se escuchará mejor o todavía no se escuchará? ¿Ahí se escucha bien? Hizo un punto el maestro Guadalupe Cruz, jugada de acordeón que va a tirar Raimundo con muy poco efecto, se me hace que se va corto, me engañó mi posición, tira por una el maestro Raimundo, para partida, saludos Bella Brown, si yo creo que es el micrófono que tengo bastante alcance, le falta el listor señalador, control, le falta ese asco, hay un dispositivo que te permite quitar el ruido del exterior, pero no lo tenemos por ahí. Vemos que Raimundo hizo un oso punto y Guadalupe Cruz me parece que sigue en 22, 22 y saludos hasta Aguamuchil, Sinaloa, Villares León, Héctor López. Vamos a ver qué tal trata de ser esa jugada, me parece que va a ser un cambio de efecto suave contra el esquelet, vuelve a chisquear, vuelve a chisquear y miren lo que le va a quedar a Guadalupe Cruz, a ver si logra meterse más en el juego, para tratar de irse hasta afuera, realmente la calidad de Guadalupe Cruz es mucha y tiene posibilidad de castigar aquí en este tiro Raimundo. jugada cruzada que va a ser de 4 aves, va a ser la jugada, va a quedar corto y viene de nuevo Raimundo a la mesa. Y bueno, entre las partidas interesantes que se han llevado a cabo durante el día, Rodolfo Covarrubias le ganó al casquillo a la primera partida, Sosa ganó. A las 6 de la tarde, Alain Hernández en contra de Miguel Almaraz. Miren la carambola que intentaba Raimundo, qué buen tiro, que no logra conectar bien. Saludos a Orlando Espinosa, muchísimas gracias. Tengo la oportunidad de que nos valeran bien las cosas. Una serie de 14, en continuación con buenas series para lograr ganarle al monstruo del Harry Zamora. Sin embargo, pues todavía no hay nada. Toca una partida dura contra Veiga más adelante y si gano avanzo, si pierdo, es muy probable que me toque otra jugada contra Harry Zamora. Difícil todavía el avanzar a la segunda ronda, pero vamos a ver qué se puede hacer. El lado del registro, no sé si las hay cinco bandas. Sería una buena posición si logra conectar ese punto. Ahí, apenito, sale la jugada a Lupe Cruz y le queda buena posición. Ya me puse los audífonos y se escucha la plática de todo mundo aquí. Otro punto para Guadalupe Cruz, quien llega a 24, o no sé. 24-5. Venga, les confirmo. Se va a ir largo con ese tiro. Vamos a ver qué jugada le queda. Me parece que está viendo la posibilidad de hacer un tiki, pero también complicada. Llega a 25 para Lupe Cruz y un solo tiro de los jugadores. Javier Vera, sí. Ahorita, de hecho, no voy a cortar la transmisión. Terminando esta partida, va a entrar ahí en esa mesa Vera en contra de Daniel Benítez. Buena jugada y partida para el maestro Raimundo Muñoz. T Shawna. Vale. Técnico. 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 vamos a ver si tiene por aquí el cambio de cámara a móvil de momento en que empieza la de la de vera aquí está la partida de Alexander y el Comanche vamos a ver el marcador me parece que desde aquí van 15 a 7 favor Comanche ahorita les confirmo gracias listo? animo amén 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 Saludos a Felipe Galás. Saludos a Felipe Galás. Saludos a Felipe Galás. Va a jugar Javier Benítez y Javier Vera en unos momentos más, mientras vamos a estar comentando un poquito la jugada entre Alexander Salazar, quien hace una jugada cruzada muy, muy buena. Saludos al juez de oro, Miguel Aragón. Vamos a jugar a darle doble vuelta que parece que va larga. Vamos a ver, no tengo la mejor posición y no me va buena. Vamos a ver de registro de tres, cuatro bandas. La amarilla se está posicionando. Logra conectar primero la banda y me hace empujar la bola roja fuera del ángulo de la esquina. Vamos a ver si logra hacer esa jugada de cinco bandas con bola roja. Vamos a ver si logra quitar el choque o no. Si le quita el choque. No, no se va largo. Vamos a ver si lleva como quince el Comanche, pero ya hace cuatro más para llegar a once, quince, once a favor Comanche, señores. Todo en Senada apoyando a Máximo Navarro. Jugada de tres bandas. Vamos a ver. Y ahí se va a ir largo esa jugada de Max. Vamos a ver si habéis hablado de Axi, ya那ス. Sí, yaode bien. Jugada igual de cajón De esas Que uno ve con bastante corbata Pero la logra conectar Muy bien Max No, mi hermano Gracias Vamos a ver si la logra bajar de 4 bandas Chisquea Hasta acá la escuché Bueno, hace Es que como Máximo lleva la bola negra Creo que hace 2 y se pone 18 18 a 11 Favor Máximo Navarro No se alcanza a utilizar muy bien Lleva 17 a 18 Creo yo que son 18 Jugada de registro Que tira rápida El maestro Sarazar Aplausos 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 Gracias. 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 Y bueno pues están en el tiempo fuera, están en el tiempo fuera. El maestro Alexander Salazar y Máximo Navarro, ahorita que vuelvan, vamos a continuar con esa partida. Y bueno, pues marcador 18 a 13 a favor de Máximo Navarro, quien está poniendo en aprietos a Alexander Salazar, toda la porra del bacheros. Sin duda, deseando que Máximo gane esta partida. Salud a Roberto González, hasta empalme. Fíjense que, bueno, se viene el de Guadalajara. Guadalajara tiene torneo por ahí en julio, mediados, en unas cuantas semanas. Me parece que van a poner 100 mil pesos. Va a estar buenísima esa bolsa. Posterior a esto, se viene la Copa Villar Online en septiembre. Después, en octubre, se viene en Ensenada, Baja California, con 60 mil pesos de bolsa en Club Villar Macheros, los primeros de octubre. Y después, ya está a punto de salir la convocatoria, pero en noviembre del 17 al 20, de nueva cuenta en Culiacán, Sinaloa, Club Villar Stadium, 80 mil pesos de bolsa. Inscripciones de mil doscientos pesos. Y pues se espera que en Villar Stadium, el mejor villar de México, con las mejores instalaciones, sin duda, reciba este torneo y muchos más que se vienen en puerta para este villar. Juliacán, noviembre del 17 al 20. Pronto va a salir la convocatoria. Saludos hasta Zacatecas. Muchísimas gracias, Rito Aguayo Aguilera. Saludos a Sergio Ortega, que siempre dice que viene y no viene. Ya está calentando el maestro Vera con la playera del equipo Million. En tono rojo. En lo que terminan de calentar, vamos a ponerle otra partida. Disculpen, es que como ando organizando, de repente me preguntan cosas y me distraigo. Vemos que la partida se mantiene 18 a 13, favor Comanche. Y le queda esta jugada cruzada, muy difícil. Vamos a ver, la anda descifrando. Ya que si la jala por el lado derecho de su pantalla, la bola blanca, tiene que pasar la blanca por el hueco para que no choque. Vamos a ver si lo logra y que la haga de 3 o 5 años. El choque, ay, la tira de acordeón. El choque se la anda dando. Ay, 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 ay. No. Se decidió tirarla de acordeón. Saludos a Roberto González, hasta Club Villar el Tecolote de Empalme. Saludos a todos, amigos. Esperemos que ahora sí, Roberto, te dejes ir a Culiacán y te traigas a mucha palomilla de Empalme. Como recomendación, cuando quieran asistir a torneos, hagan selectivos, pueden hacer torneos en su billar para mandar representantes. Y poder tener la participación de varios clubes de todo México. Es cuestión de que se organicen y se pueden hacer selectivos. No logra hacer la carambola de Comanche y viene Alexander. Me parece que va a tirar con bola roja cruzada de 3 bandas. Corta, larga, corta. O si no, va a tratar de tirar con contra, me parece, o sin efecto. De esquina a esquina, con bola amarilla. No logra conectar esa jugada, pero hace un punto para llegar a 14. No logra conectar esa jugada, pero hace un punto para llegar a 14. No logra conectar esa jugada, pero hace un punto para llegar a 14. No logra conectar esa jugada, pero hace un punto para llegar a 14. Gracias. Gracias. Vamos con la de Vera. Vamos a ver lo que opina la mayoría. Javier Vera contra Daniel Benítez o Alexander Salazar en contra de Comanche. Por ahí dice Vera. Vera. Muy bien. Está ganando 2-0. Está bien. Igual les voy diciendo. Aquí ya empezó la partida. El jugador de la bola blanca lleva 5. El jugador de la bola blanca lleva 5 a 2 a favor de Daniel Benítez. Que se apunta 5 de entrada. Saludos al Deportivo París en Monterrey Nuevo León. Muy bien. Nada más no le hagan caso a la banda del promedio. Ya que no creo que puede llevarlo con toda claridad. Así es. El casquillo de Heriberto Ritizabal perdió contra Rodolfo Covarrubias. El casquillo ya juega mañana y Rodolfo juega un poquito más adelante. Recuerden, ahorita no le voy a modificar al marcador en los nombres, pero la bola amarilla es de Javier Vera. Prácticamente Vera que viene bajando del avión. Fue a Bogotá. Ha tenido unos días pesados entre viajes entre uno y otro. torneo de jugadas de invitación. Ganó los dos torneos en la gira Mochis-Coliacán. Ahí en Bogotá creo que no le fue tan bien, pero... Pero bueno, ya está aquí de nuevo para participar en esta aventura aquí en La Paz. Ya Alexander Salazar se acerca al Comanche. Lleva 16 y el Comanche que no logra hacer carambolas sigue en 18. Repetimos en mesa tres, Arturo Zamora. El Tau Sánchez, Arturo Zamora, mesa número tres. Es de Cabos. Es él. Saludos. Ahí el Maestro Almaraz juega a las seis de la tarde en contra de Alain Hernández. A las seis de la tarde en la siguiente tanda. Lo vamos a tratar de pasar en esta mesa también para que lo puedan vivir, ya que es una de las partidas más llamativas de esta tanda. Ella es una de las tres de las tres de la tarde en contra de Velázquez. Entonces terminando esta partida de Vera, seguirá la de Almaraz. Juega la cruzada que tiene Benítez. Bastante rotación Le choca después de la segunda banda Y bueno Vera sigue Abajo 5 a 4 Comanche ya llega a 20 puntos Contra 16 de Perdón, contra 19 20 a 19 Favor, Comanche aún Vera con un registro Vamos a ver si lo logra Conectar bien en la posición Bueno, carambula del Maestro Vera Algo le tiene descontento con su taco Pero le va a quedar una jugada Doble vuelta sin duda Conectando roja y después de la banda corta Ay, le choque Esa jugada el Maestro Vera Pero pues empatan los Los marcadores en 5 puntos Comanche hace un punto más Para ir a 21 21 a 19 Favor, Comanche Nada más se escucha El Mie Jugada de doble vuelta Que me parece que va Correcta Vamos a ver Buen punto de Daniel Benítez Jugada similar Me parece que Si la puede agarrar de cordial Sería buena opción O tratar de jugar con la zurda Doble vuelta O sobrevuelo amarilla Vamos a ver Cómo conecta esta jugada De cordial Hace una curva Se escuchó un ligero Gol Bueno, como si hubiera chisqueado No lo habrá conectado 6 a 5 A favor del señor Benítez Viene Comanche también a la mesa Va a jugar doble vuelta Parece que La roja o la esquina Le pueden quitar el punto Vamos a ver Punto para Comanche Un punto para Vera Posible remberse del Comanche Vamos a ver Está un poquito a caballo Vamos a ver Si no le mete demasiado efecto A esa jugada Dos puntos Buena ejecución del Comanche En esta Esta jugada Se empatan los Marcadores aquí con Vera 6 a 6 El Comanche Se va En esta jugada Largo Pero hace dos Para llegar a 24 24 24 a 19 Favor Comanche O 23 Algo así Doble vuelta Para Daniel Benítez Si sale esa jugada Saldrá con el apoyo De la banda larga Me parece que va buena Vamos a ver Que posición queda Buena posición Le va a quedar Al señor Benítez Jugada cómoda Con bola roja Para hacerla De tres bandas Se va corto Vamos a ver Conectar Benítez Esta jugada 7 a 6 Viene Vera Con la mano zurda Tratar de hacer Una jugada Plus De cuatro bandas Tres Cuatro bandas Vamos a ver Está bien La mesa Bueno Un punto Del maestro Vera Bueno Conecta Alexandre Salazar Su punto Número 20 Y viene Comanche Con un Trajito de cerveza Previo a su tiro Le ha quedado Una jugada cómoda Me parece Cuatro bandas De registro largo Vamos a ver La bola blanca Va a salir No va a haber choque O si o choque Pero todavía Si con rotación Uy Se molesta En ese tiro Porque estaba Para hacerse Marcador 7 a 7 Aquí con Vera Jugada De cajón Con jalón Se va corto No logra Conectar punto Y va a quedar Una jugada similar A Alexander Pero la decide Tirar corta Vamos a ver Si no se va De corto De más Se fue corto El Comanche Se fue largo Choca Alexander Falla Una jugada clave Vamos a ver Si el Comanche Lo puede castigar Aunque la defensa Le quedó buena O lejos Le quedó El Comanche No logra Conectar Ese Tiki Comanche Y va a venir Alexander De nada Cuento Ya Alexander es al azar teniendo más cuidado de donde dejan el ruedo para que y Comanche no haga más puntos viene Vera también tratando de deshacer esta jugada que me parece que la va a hacer con bola roja fina por el lado izquierdo corta larga corta larga de cuatro balas se va largo vamos a ver si alcanza retornar a las seis bandas dentro de las sorpresas Gustavo Leal le gana a Nicandro Herrera saludo a Julián Casarubias patatús round 3 saludo a Julián Casarubias patatús round 3 sky no diez so ¿Tienes una manera de hacer una transferencia? en efectivo no tengo un teléfono no tengo activado de lo que yo se le activa transferir 4000 pero no más me deja 3.000 de transferencia rápida ya los transferir ha sido para no ir hasta el pinche si me pago Sí, como cambié de teléfono, tengo que ir al banco. Saludos Jair, no, no está participando el maestro Galeano. No, no vino a este torneo. Igual se mantiene el marcador 24-21 a favor del Comanche. Gracias. 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 Sandoval. José García Gámez. Ricardo Díaz. Y Marco Miranda. Y bueno. Mientras tanto. El maestro era ya. afianzándose a su primera victoria. 17 a 5. Esa que tienes. Tiene muy buena definición. Es 4K. Es una definición. No. Tiene mucha apertura. ¿Eh? Tiene mucha apertura. ¿Te agaraste de puerta? Pues nada más me la compró Ricardo. ¿Eh? Me la ayudó Ricardo a comprarla. Que me estaba guilloso. Saludos al maestro Ricardo Carranco. Allá en Los Ángeles, California. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen allí en California amigos. ahí en el. Miguel Emilio Villar. El maestro. El maestro. El maestro. El maestro. El maestro Vicky. Pineda. Saludos a todos los que nos siguen. Sergio Santana. Saludos. Seguimos viendo al maestro Vera. Primera partida y. Pienseis. Relajándose en nuestro Vera. ¿Ya jugaste? Sí. ¿Ya jugaste? Ya jugaste. está jugué la recorra de fava se dice hace mucho que no sea una serie de días ya tenía mucho tiempo que no sean los líderes para que va a partir amigos saque las palomitas porque alexander salazar va arriba 29 a 28 el comanche está casi a punto de ganarle la partida y va por la buena el comanche va por la buena el comanche por la buena y como tira todos los dos acaba de ser una ya lanzó la manita y vamos a ver cuántas apunta 27 26 a 29 ganando alexander al fondo no tenemos es complicándose alexander en el partido ya tiene tiene tiempo y jugando yo empecé después y terminó antes también no se crean el calor aquí el calor aquí está tremendo gana alexander salazar 30 carambolas a 26 ahí en la mesa luego que tenemos al fondo y aquí 17 así te iba arriba el nuestro ver a jugar a dos vueltas carambola dice hecho uno de los candidatos estamos viendo dos de los candidatos a y aquí terminó la partida el maestro a la partida del maestro alexander la que estamos llevándonos es esta de nuestro ver a ella lleva una 18 esa 19 2 más para el maestro poblano ganó el maestro robinson y a las 8 vuelve a jugar robinson el pase vuelve a jugar el pase para la siguiente ronda bien esa jugada de registro tomó demasiado bula con contra en la hora de tomarla en la banda larga con el efecto en contra iba a salir recta pero no no salió recta y bueno estoy tan joven haciendo la cara con la número escuchamos en este gran rosalés el campo contra califar a mi califa califa de los estados unidos con la vía las partidas Isidro de León Isidro de León comenzando comenzando su partida pese a cuatro estamos escuchando las partidas que vienen Mesa 5 número 5 Sobreira Aurelio Morales Mesa 5 Ocampo va a jugar contra bueno seguimos seguimos con la partida yo valgo para yo te pudo haber tocado yo te pudo haber tocado un grupo más fácil no sé ni quiénes están este calipa ¿para qué quieres saber? ¿Calipa le voy a ganar? me va a caer es que le va a ganar a Califa le voy a ganar bueno vemos ya estas son las primeras partidas el primer partido de grupos para cualquier ahorita no más los ganadores van a jugar otro partido el partido de ganadores partido de ganadores y después después amigos el que gane ya se presentará hasta pasado mañana y mañana mañana se detienen los ganadores de de cada grupo y ya nos presentaremos para las eliminatorias finales todo todo va todo lo lleva bien aquí al tanto el maestro Iván Rosales nada se le escapa a Iván Rosales todo lo lleva exactamente controlado horarios juegos todo ya tiene tiempo haciendo organizando torneos Iván Rosales y esta zona aquí del norte creo que la ha alzado mucho y le ha dado mucha fuerza a este abajo ya me tomo unos tacos a comer lo que pasa es que ahí trajimos ya comemos pero trajimos un medio elitrito con callo de h camarón y pulpo elito elito y lo para reprim elito entonces pues si se aceptó tu invitación para trasladarme a barrancabermeja ya con los amigos barrancabermejos yo creo que se les dice así no barrancabermejos bueno ya me voy aprendiendo para que no me agarren desprevenido salud salud el nivel del rival de vera dicen que es bajo si es un jugador de él es de primera de segunda o de tercera como jugador de segunda jugador de segunda pero de todos modos amigos de repente de repente hay sorpresas o sea que no hay que confiarse no hay que confiarse en la mesa número uno vamos a ver a héctor campo aquí de milio milio millar milio la paz está milio en los ángeles y milio en la paz califa chávez chávez salud en la próxima partida no es en la piedra de dos el maestro miguel almaraz contra alainia ronaldes el hermano de el maestro alainia ronaldes que junto con el que estamos viendo ver a conseguir el campeonato por equipos allá en el perú y representarán a méxico en el mundial de alemania por equipos y les voy a comentar ya que está en la partida les voy a comentar sobre alainia ronaldes que bueno otra más de ver a 21 a 10 el marcado ahorita cuando alguien se va con alainia ronaldes 5 minutos sí 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 digo no están no están tan así pero por ejemplo cuando ya se tardan mucho tienen que venir a avisar y ya yo voy en este caso me pasó por el visto que se van a fumar y se demotó un 6-7 minutos si ya él me dice que no está molesto otra otra carambula de vera otra otra que falle y ya están aquí recordando que los tiempos fuera a la mitad de la partida a la mitad de la partida el descanso nada de que me voy hasta la 25 que me voy hasta la 29 exactamente la mitad si estás en tiro tú tienes que seguir hasta que termine el tiro pero hay unos que tienen unos chance de ir a pedir tiempo a la mitad de la partida hay unos que se toman no 5 ni 3 minutos se toman 10-15 aunque usted no lo crea yo creo que a muchos les ha pasado eso que están jugando con alguien y de repente qué pasó dónde está aquel jugador no pues que se fue al baño pero yo creo que ya se quedó ahí atorado porque no se presenta entonces así pasa saludos al rayito perez caramola número 22 para ver a carmela nuestra partida le cortamos y regresamos con ustedes para la partida entre el almaraz otro de estos dos jugadores crean que van a ser candidatos al título al maestro miguel almaraz esa es plaus e el 22 para el maestro ilvera 15 se llama este jugador porque yo lo vi como se llama ahorita les digo está jugando a la contra daniel benítez voy a poner aquí el nombre porque cuando yo cuando yo estoy con golos daniel benítez cuando yo pongo en youtube las partidas luego no se tiene son todos daniel benítez contra el maestro vela quince carambulas a 22 y el tiempo y el tiempo que vamos a ver la partida de caliza va a empezar la partida con trayecto de los campos no tiempo qué pasó vamos a limpiar a salir de la bola a salir de la bola sabe a ver acá vendemos condones y lo llevó como vindo a lo que regresa a ver a que se le rompió el condón vamos a ver la caliza contra écto ocampo no es al número uno aquí vamos 22 a 15 la partida verá contra benítez en nuestro caliza colombiano radicado en los eeuu en la zona de los ángeles california como estaba estaba veiga y el nuestro hoy ya están en el grupo de iván rosales y la risa mora como está saliendo no estás narrando vas a jugar aquí por dónde la vamos a transmitir ya puse la parabola ok ok entonces va a ser en esta en esta ok pues para verla porque si esta diferentona no yo le quite la cera le quite la cera yo no sé pero bien estaba resbalando y se la quité yo la limpie bien otra más para robera y estamos platicando con el maestro cuando regresamos con la partida verás otra cara mola al estado platicando de el grupo el grupo de la muerte harry zamora iván rosales que lo derrotó a harry zamora 30 30 a 10 y luisa veiga imagínense si gana cualquiera de los dos el que gane de aveiga con y van dos y van rosales se va a enfrentar a el que gane de ellos en caso de que llegue a perder iván rosales se va a tener que volver a enfrentar por el pase con el maestro harry zamora si gana el maestro rosales avanza directo y si pierde el maestro veiga se va a enfrentar por el pase a harry zamora imagínense lo que nos espera bueno el partido sabemos que así es el villar así es el villar interesante de calentamiento ya lleva mucho tiempo si ya lleva mucho tiempo este califa viene llegando de de los ángeles hay muchos jugadores que van llegando se van recorporando porque vienen atrasados sus vuelos luego vienen en carretera de aquí derechito derechito por la todo lo que es la baja california llegamos a tijuana y todavía a los ángeles o sea hay unos que vienen de los ángeles directamente por carretera aunque son 1700 kilómetros imagínense nada más el recorrer 1700 kilómetros vemos a nuestro ¿eh? ¿cómo? aquí 22.15 22.15 por favor 24 el 15 llevaba 9 llevabas 9 pero de repente aparecieron 15 no si llevaba 15 aquí las tengo 15 ve 15 22 15 24 verá me preguntan que como va yo nada más aquí digo el marcador 15 24 15 25 por eso hay que estar atentos a sus partidas no tenía un amigo que piense una vez estábamos jugando era muy gracioso mi amigo decía que jugaba con un con un jugador y dice que era muy alambrero de esos choriceros o como en ese país dice hacía dos se apuntaba a cuatro hacía cuatro se apuntaba a ocho hacía tres y se acababa el partido y si yo pues ya de coraje pues que agarre el cagón es que acabó el partido venga ese era era gracioso mi amigo no tengo muchas gracias para para decir se llamaba el popi allá del villar del villar este metropolitano allá en el centro de la calle de cuba ya lleva cuatro verá lleva cuatro lleva 28 28 ya anda desprestado verán dice cuánto llevo el sujeito por la buena no lleva cuatro también tiene ese problema de que de repente pierde la contabilidad eso le pasa mucho a los jugadores que juegan en el sistema van contando 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 y de repente se pierden las carambolas 28 a 15 marcador saludos de pedro que da eduardo hernández repito terminó esta partida cortamos y regresamos con la partida de alain hernández contra el maestro y el almaraz y las ganas yo le digo el demoledor de guadalajara otra máquina esa es la máquina de jalisco tremendo tremendo jugador multicampeón nacional el maestro y en las maras saludos saludos saber a caramola número 29 y va va por la del triunfo como dice mucho punto para partida parece que está cómodo para ver a ver si no le choca con la roja toma mucha bola la bola roja ver cómo sale sale correcta porque la toma de lleno 29 16 como a héctor campo hay un sector o campo hoy lo vemos en posición de tiro nuestro héctor campo regresamos con la parte estamos por terminarla les digo la vamos a terminar la partida saludos amigo paco gonzález hasta españa vendedor españa a ver qué día me de una bolsita por ahí el maestro paco gonzález tienes que venir aquí paquito para que hagamos un dúo aquí transmitiendo comentando tuyo aquí para toda la el habla hispana a todos los que nos sigue por todo el mundo el maestro paco gonzález gran amigo con el sedor de hay mi pura fantasía tira el maestro paco gonzález vemos esa jugada del maestro vera hoy jugada y partida para el maestro vera le gana a daniel benítez 30 carambulas a 16 cortado en la partida regresamos con ustedes con el maras contra el maestro la higiene hernández